Soy propiedad de Cristo, Él me liberó A precio de sangre, fui comprado yo Soy propiedad de Cristo, propiedad de Cristo Espíritu Santo, sopla sobre mí 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 Sopla fuerte, sopla fuerte Que quiero sentirte Que quiero sentirte Sopla fuerte Sopla fuerte Que quiero sentirte Yo quiero sentirte No, 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 no No, 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 no Pero eso es lo que quiero sentirte Revoltéate y purifícame Ven y restáurame con tu gracia Revoltéate y purifícame Ven y restáurame con tu gracia Sopla fuerte, sopla fuerte Que quiero sentirte, que quiero sentirte Sopla fuerte, sopla fuerte Que quiero sentirte, que quiero sentirte Sopla fuerte, sopla fuerte Ven y restáurame con tu gracia Sopla fuerte, sopla fuerte Que quiero sentirte, que quiero sentirte Espíritu Santo, sopla sobre mí Espíritu Santo, sopla sobre mí Ven y restáurame con tu gracia Sopla fuerte, sopla fuerte En este momento, en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo de Dios Cómo no invocarte Al iniciar este programa Donde muchos que están en sus televisores Necesitan tu fuerza Espíritu Santo de Dios Necesitan el auxilio de lo alto Necesitan la verdadera fuerza Que viene de lo alto Espíritu Santo de Dios Cómo no invocarte, cómo no llamarte Cómo no pedirte Espíritu Santo de Dios Que vengas ahora en el nombre de Jesús Y sople fuerte sobre todos aquellos Que están tristes Sobre todos aquellos que están atribulados Espíritu Santo de Dios Tú eres la fuerza Tú eres Espíritu Santo Aquel que siempre está para ayudarnos Por eso hermano mío A ti que estás en tu televisor No hay mejor bienvenida Que la que te quiere dar El poder del Espíritu Santo Actuando en tu corazón A través de este Tu programa Propiedad de Cristo TV Recibe en el nombre de Jesús Con tus brazos abiertos La poderosa fuerza Del Espíritu Santo de Dios Que se apodere de ti En este momento Si estás enfermo Recibe sanación En el nombre de Jesús Si estás triste Recibe el gozo del Señor A pesar de las pruebas Y las tribulaciones En el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo de Dios Mira cuantos están necesitados de ti Aquellos que se están conectando En este momento Espíritu Santo de Dios Que les alcance tu poder Que les alcance tu fuerza Eres el paráclito Espíritu Santo de Dios Aquel que está para ayudar Por eso te alabamos Y te bendecimos Padre Por la fuerza Y al poder Del Espíritu Santo de Dios Que está entrando En cada uno De nuestros corazones En cada uno De ustedes Que están aquí En propiedad De Cristo TV Aquellos que están Tocando su televisor Con fe En el nombre de Jesús Aquellos que están Tocando su teléfono Aquellos que están Frente al computador En el nombre de Jesús Que están recibiendo La fuerza de lo alto Que están recibiendo El Espíritu Santo de Dios Es que no hay una mejor forma De empezar Bendito sea Dios Esta misión Que con la fuerza Y el poder Del Espíritu Santo de Dios Por eso ven y llena Nuestros corazones Espíritu Santo de Dios Ven y fluye En las familias Que tienen situaciones Aquellas que Simplemente No han podido Ni siquiera comer En este día Espíritu Santo de Dios Muévete En las necesidades Que cada una De las personas Que están viendo Este programa En este momento Están presentándote Espíritu Santo de Dios Para ti Espíritu Santo de Dios Nada es imposible Pidamos al Padre La fuerza del Espíritu Santo Que nos ayude a empezar Que nos ayude a encaminarnos Que nos ayude a seguir En esta vida Que Dios nos ha dado Que nos ha dado esta vida Para ser felices Hermano mío En el nombre de Jesús Recibe el Espíritu Santo de Dios Que yo sé que está actuando Y está trabajando En tu corazón Y en tu vida Bienvenido seas A propiedad de Cristo Que el Señor te bendiga Que el Señor te prospere Que el Señor te guarde Que el Señor te dé la luz Que tú necesitas En este momento Esa luz que tú le estás pidiendo Al Señor En este momento Ese discernimiento Que tú necesitas Para la situación En la cual te encuentras Recibe la en el nombre De Jesús Porque Dios Está aquí Está contigo Te está tocando Te está abrazando Está siendo de ti Tu hijo Está renovando Tu corazón Y si hace falta Volver al primer amor Aquella fuente Recibe la ahora En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Por este momento En que podemos invocarte Recibirte En el nombre de Jesús Y no te muevas Que seguimos con más De Propiedad de Cristo TV Ya volvemos con tu programa Propiedad de Cristo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!